¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy estoy súper, pero súper feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez vamos a abrir un Mama Surprise Mini. Ya hemos abierto el Mama Surprise Guinea Pig en un video anterior. Por aquí arriba les estará apareciendo para que lo vayan a ver porque está súper súper increíble. Pero esta vez es Mama Surprise Mini en versión conejo. Y bueno, pues la verdad es que está súper súper increíble este juguete. Así que bueno, les voy a enseñar la caja. Por aquí tenemos el logo de Mama Surprise y por aquí podemos ver unos conejitos. Dice que la mamá mágicamente va a tener dos, tres o hasta cuatro bebés. Por acá podemos ver el logo de Little Light Pets. Y dándole la vuelta a la caja, podemos ver el juguete ya abierto. Aquí dice que la alimentes y la ames, que le des agua, que va a desaparecer y que los bebés van a llegar mágicamente. Así es que bueno, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a abrirlo! Y bueno amiguitos, ya sacamos a la mamá de la caja y la verdad es que está súper súper tierna. Les voy a mostrar aquí está ella y está muy muy linda. Hay que alimentarla y hay que cuidarla para que tenga sus bebés. Me encantó porque de verdad que se siente con pelito. No sé si se alcanza en la cámara a ver, pero tiene pelito y está muy muy real el pelo. Pues el juguete contiene esta caja que dice que tiene cosas adentro. Así que vamos a ver qué contiene. Pues lo primero que contiene es este, que es como heno para ponerla en la jaula. Contiene el manual de juego. Esta tarjeta para que veas qué bebé te salió. Y por atrás tiene esto. Y por último accesorios para los bebés. Ahora sí, vamos a empezar con los cuidados para que la mamá tenga a sus bebés. En primer lugar vamos a llenar esta botellita de agua. Y listo, ya está llena de agua la botella. Ahora vamos a sacar por un momento a nuestra mamá y vamos a poner el heno por aquí para que esté cómoda. Listo. Ahora sí la devolvemos a su jaula. Ahora vamos a poner el agua en la jaula. Y bueno amiguitos, ya pasaron 60 minutos desde que cumplimos todo lo que pedí el manual para que la mamá tuviera a sus bebés. La verdad pensé que nos había faltado algún paso y que no iba a poder tener a sus bebés en 60 minutos. Pero no, ya están aquí. Así que bueno, pues vamos a verlos y a darles la bienvenida. Espero que nos hayan tocado 4 bebés porque es súper raro que te toquen 4. Es común que te toquen 3, pero 4 es súper raro y espero que nos hayan tocado 4. Así que bueno, pues vamos a verlos. Ok, ya estoy súper emocionada. Vamos a abrir y... ¡Oh! Están súper tiernos. Miren, este es el primer bebé. Y mírenlo, está súper, súper tierno y súper bonito. ¡Oh my God! Son de plástico y tienen aquí como algo... Tiene unas florecitas por aquí. ¡Ay! Está súper, súper bonita. La dejaremos por aquí y vamos a ver el siguiente bebé. ¡Oh! ¡Ay! Este bebé está súper bonito. Está acostadito. Tiene unos corazones en su cabecita. Y está muy lindo. Miren, qué cosa tan hermosa. Este es el tercer bebé. Está muy, muy lindo. Miren, cada uno tiene tatuado algo distinto. Por ejemplo, este tiene una luna y está muy, muy lindo. ¡Ay! Me encantó. Está bellísimo. Y bueno, pues, creo que no nos tocó ningún otro bebé. Creo que solo tuvimos la suerte de tener tres bebés. ¿Eh? ¿Nos quiere decir algo la mamá? ¿Qué nos quiere decir? ¿Ustedes saben? Ah, nos está enseñando algo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh my God, amiguitos! ¡Nos tocaron cuatro bebés! ¡Qué emoción! Sí, nos tocaron cuatro. Y este es el cuarto. Miren qué bonito está. ¡Qué cosa tan hermosa! Y tiene como una coronita en su cabecita. ¡Uy! Está súper bonito. Y bueno, pues ya tenemos por aquí a los cuatro bebés. Así que bueno, vamos a llenar este papelito que venía incluido para que marquemos que ya tenemos a todos. Y bueno, amiguitos, pues vamos a marcar a los que tuvimos. Como los tuvimos a todos, pues a todos los vamos a marcar como que los hemos tenido. Ok, listo. Ahora vamos a darle la vuelta. Dice que aquí pongamos los nombres de cada uno y estas son sus marcas de nacimiento. Ok, así que bueno, pues tenemos todas las marcas de nacimiento y vamos a ver. Para la que tiene la marca de nacimiento de Luna, se va a llamar Luna, así que ella va a ser la primera. Para la que tiene la marca de nacimiento de Corazón, se va a llamar Pinky, así que le vamos a poner por aquí Pinky. Para la que tiene la marca de Corona, le vamos a poner Vela. Y por último, para la que tiene la marca de Flores, le vamos a poner Lily. Y ellas nacieron el 26 del 12 del 23. ¡Listo! Ahora lo último que nos falta por hacer es ponerle sus accesorios a las únicas dos bebés que traen accesorio. ¿Qué son? ¿Qué son ella y ella? Vamos a empezar con ella. ¡Listo! Miren, la se ve súper, súper tierna y la bandita está súper padre. Ahora vamos con ella y su bandita es un moño, así que vamos a ponérselo. ¡Y listo! Ya quedó tan bien. Y bueno, amiguitos, eso es todo lo que hace este juguete. La verdad es que está súper, súper bonito y amé a todas las conejitas que nos salieron, en especial que nos salieron cuatro, ¡sí! Y bueno, pues espero que les haya encantado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser parte de esta gran familia. No olviden irme a seguir en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Val. Estuvo videos súper, súper geniales. Y bueno, gracias por ver el video. ¡Bye!